Amada Esos labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda se funde el alma tuya como el hielo se funde cuando lo ves el sol Por eso aunque otros besos me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos temas de mis canciones, fueron los labios tuyos música en mi canta Y ahora son tus ojos culpa de mis dolores, con esos labios tuyos viven el loco afán Que de reminiscencias hay en los sueños míos, crepúsculos enteros he llorado por ti Y aún están mis ojos de llanto humedecidos, añorando esas horas que aún viven en mí Fueron los ojos tuyos temas de mis canciones, fueron los labios tuyos música en mi canta Y ahora son tus ojos culpa de mi